En el marco de la estrategia Barranca Bermeja, la seguridad nos une, las autoridades de policía lograron la recuperación de tres motocicletas que habían sido hurtadas, las cuales fueron entregadas a sus propietarios la noche de este miércoles en el lanzamiento de esta estrategia de seguridad. Con relación al plan candado, señor alcalde, quiero presentarles, tráigamelas por favor, quiero presentarles y vamos a entregarle aquí a sus propietarios de tres motocicletas, señor alcalde, que se nos hurtaron aquí en el distrito especial de Barranca Bermeja, en lo corrido del presente año, hubo dos motocicletas que fueron estas dos motos, las dos primeras motos, fue en la modalidad de alada, señor alcalde. Estas dos motocicletas fueron en la modalidad de alada y esta motocicleta fue hurtada el día de ayer aquí en el distrito especial y se recuperó por parte de los funcionarios de la subestación de policía, el centro. Esta motocicleta fue, el propietario, el conductor de la motocicleta fue intimidado con arma de fuego y logramos la recuperación de la motocicleta y con el plan candado, 30 minutos, en 30 minutos recuperamos esta motocicleta. Y estas dos motocicletas que están aquí, los propietarios, señor alcalde, que quiero que usted también se las entregue, diciéndole que la seguridad en el distrito especial es su policía, su fuerza pública, le estamos cumpliendo a la comunidad. Las daban por perdidas, ¿no, señores? Las daban por perdidas y gracias al trabajo de su policía, señor alcalde, logramos la recuperación. Los propietarios de dichos vehículos manifestaron que ya daban por perdidas sus motocicletas. Luego de recibirlas, agradecieron a las autoridades por su labor.